El comandante del Distrito de Policía, Sonzón, brindó el siguiente reporte con relación a la seguridad y orden público durante la versión número 58 de la fiesta del maíz. Según este informe, el comportamiento de la ciudadanía mejoró considerablemente con relación a las festividades del año inmediatamente anterior. El año pasado te puedo contar que se presentaron aproximadamente en los cuatro días unas 88 riñas, este año se redujo a aproximadamente 30 riñas. El año pasado se tuvieron que conducir a las instalaciones de la estación de policía de Sonzón aproximadamente 30 personas por estar en alto grado de excitación y este año se conducieron 10. El año pasado en los cuatro días se acercaron a las instalaciones de la estación de policía aproximadamente unas 50 o 60 personas manifestando que habían perdido sus documentos en el tumulto de los conciertos y de los tablados de las fiestas del maíz y este año tan solo se acercaron dos personas. Durante el pasado fin de semana se presentaron alrededor de 20 lesionados, entre los que se encuentran dos casos de consideración. Una femenina que sufrió un botellazo y tuvo que ser remitida por la complejidad de que acá en el hospital no estaba la especialista para poder ser atendida la herida en el ojo. El domingo en la noche lastimosamente una persona consumiendo bebidas embriagantes tiene una rencilla pero con labores investigativas eso ya viene de antes. Entonces vi una persona con la que tiene confrontaciones, saca un arma de fuego e intenta propinarle un disparo, se lo ocasiona la mujer, es remitida, está estable. En la redacción policial se logra ubicar el arma de fuego y ya se tiene plenamente identificada la persona que cometió esta situación el día domingo y ya las labores se encuentran en la fiscalía. Uno de los temas que continúa siendo álgido durante fiestas es el relacionado con los equinos. De hecho pues se incautaron cinco monturas a estos caballistas que no estaban cumpliendo con el decreto de la alcaldía municipal pero mejoró bastante y de hecho pues el apoyo de los carabineros acá en el municipio de Sonsón notable la labor que ellos realizaron porque se decía una hora y a esa hora ellos limpiaban el pueblo de los caballistas. No faltaba uno que otro que con bebidas embriagantes pues querían cumplir el decreto. Las autoridades reiteran que para garantizar la seguridad y buena convivencia ciudadana durante este tipo de festividades se requiere del compromiso y apoyo de la población en general.